Mi magua de los valles de Tolombo y Salteño Sembraste tus semillas, abuela aquí en San Pedro Mi magua luchadora contra viento y marea Ha quedado tu nombre en el agua y la piedra Acaba yo venía hacia allá de la mesada Con quesos y quesillos, las alforjas cargadas Abuela yo te canto, vives en mi recuerdo Por huanca, piedra grande y magua de San Pedro Tus pasos sembradores abrieron un sendero Arribando tu bajada, por Chulca yo te veo Mi magua de mi vida, tú ya sos una estrella Guíame desde el cielo, mi maguita mi abuela Van llegando tus hijos, los nietos, tus hermanos Agradecerte mamá, la vida que no has dado Abuela yo te canto, vives en mi recuerdo Por huanca, piedra grande y magua de San Pedro Agradecerte mamá, la vida que no has dado